bueno amigos aquí pues están naciendo lo que son estos pollitos ahorita hoy empezaron a nacer ya y ahí podemos ver que esté saliendo hasta ahorita y tenemos ese que está en el cascarón este y hasta los demás aquí tenemos la otra gallina que ya está echada ya 4 han nacido 1, 2, 3, 6, 7 ahorita 8 con el que ya va a salir